Yo quiero un beso, 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 de esa boca, que me provoca Quiero invitarlos a crear nuestro segundo tema, titulado Un Má, interpretado junto a A.P. The Wizard, un cantante puertorriqueño Ya está disponible en Youtube, en todas las plataformas digitales, espero puedan ir a mi canal, me pueden encontrar como SnowGard En Facebook y en Youtube Y en Instagram como arroba Snowrayarquizhogar Espero les guste esta canción Está espectacular No se pueden perder el video El final está brutal Así que los esperamos Y quiero desearles un feliz año También quiero invitarlos A que puedan ayudar a compartir Dar like y suscribirse a mi canal Y disfruten esta canción Yo quiero un beso más Un beso más De esa boca Que me provoca Ya, 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 ya Te heipí Te heipí Te heipí The Wizard Man Con el snow guard Con el snow guard J.R. Rekord